¡Saludos! Les habla el pastor Héctor Barrero. Somos seres relacionales. Necesitamos a los demás. La cuarentena nos duele porque no podemos estar con otros. Todos necesitamos diferentes momentos. Tiempo para estar solos, tiempos para estar con la esposa, tiempo para estar con los hijos, momentos para estar con toda la familia, momentos para salir con los amigos, para ir al teatro, junto con muchas otras personas a las que no conocemos, pero nos identifica ese mismo gusto por el teatro o por los deportes. Y hasta necesitamos momentos de estar entre la multitud, caminar por las calles, por un centro comercial, por una playa y simplemente ver gente. Somos seres relacionales. Los jóvenes se necesitan, se buscan, se llaman, juegan juntos, se divierten, construyen recuerdos juntos. Porque la vida es tener amigos. No es lo mismo estudiar en la casa que ir a la universidad. No es lo mismo trabajar en la casa que compartir el sentimiento del logro y realización con los compañeros en la oficina. Estar con otras personas nos alimenta, nos equilibra. En esta cuarentena nos hemos dado cuenta de eso. Cuando el Señor Dios nos creó, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y le dio una esposa, le dio un hogar y crearon una familia. Dios mismo no está solo. El Dios que revela la Biblia no es un Dios que haya existido Él solo por toda la eternidad. La Escritura revela que Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es una Trinidad. Las Escrituras también revelan que Dios ha creado a muchos otros seres espirituales llamados ángeles, querubines, serafines, a quienes les dio autoridad y dominio. Pero la más grande revelación es que nos ha creado a nosotros, los seres humanos, para que lleguemos a ser a la imagen y semejanza misma de Dios. La Biblia no dice esto de ningún otro ser, solo del ser humano. Estamos siendo creados para ser la criatura más hermosa, bella, perfecta y poderosa que hay después de Dios. Y Él nos está creando para compartir su vida eterna con nosotros. Dios es un ser relacional. Y aunque la gente no lo sepa, muy dentro de cada persona hay un profundo anhelo de conocer y relacionarse con Dios. La realización plena de nuestra existencia es conocer y relacionarnos con Dios, nuestro Creador, y compartir con Él su existencia. Les habló el pastor Héctor Barrero. Visítenos en Facebook, Comunión de Gracia Internacional Bogotá.